Tener un arma de fuego guardada en casa es ilegal si esta no está registrada en la Superintendencia de Control de Armas, Zucamec. Luego que la policía le incautó un arma en estas circunstancias al exsecretario de Fuerza 2011, Jaime Yoshiyama, la Zucamec se pronunció. Pero si, digamos, la persona posee un arma de fuego que no ha estado registrada en la Zucamec, es una arma de carácter ilegal y sí se somete a una denuncia. Puede estar guardada debidamente, obviamente con todas las medidas de seguridad, pero si no cuenta con una licencia que lo autorice a aportar ya es ilegal. Según el Código Penal se establece entre 6 y 15 años de cárcel por el delito de tenencia ilegal de armas. Debido a que el arma de Yoshiyama se encontró de forma casual se trataría de un delito de flagrancia. Si esa arma ha estado registrada en la Zucamec y no lo ha regularizado, tiene que venir a efectuar el internamiento. Nosotros hemos declarado ahora una, digamos, una ampliación de esa regularización hasta el 19 de julio. Las personas pueden venir, viene en forma gratuita, no se le cobra ningún derecho, pueden internar esas armas y después efectuar su regularización. Hasta el 19 de julio no hay sanción ni denuncia penal. A partir del 19 de julio la Zucamec efectuará sanciones administrativas con multas y posteriores acciones penales. Vemos el día a día los diferentes asaltos con armas, entonces si no hay esa identificación de armas no podemos apoyar tampoco a la policía en la identificación de quién sería el responsable. Para obtener una licencia se debe pasar por un examen psicosomático en establecimientos de salud establecidos por la Zucamec. El segundo requisito es un examen de tiro.